buenos días buenas tardes buenas noches mcqueen tiene detrás la parte de atrás cuatro leds pequeñitos de tecnología neopixel neopixel es una tecnología de leds que vienen de 4 de 8 vienen unos circulitos muy chulos de colores de 16 bueno estamos guay vale vamos a jugar un poquito con los colores colores seguido por ejemplo cada led tiene un índice vale van del 0 al 3 0 1 2 3 bueno no sé si es 0 1 2 3 pero da igual vamos a verlo ahora como siempre hay que importar la extensión neopixel y al iniciar usar el chromium vale establecer strip para neopixel en el pin 15 4 leds porque éste tiene 4 leds ok entonces a ver si me acuerdo lo que quiero hacer vale voy a hacer algo y a ver si me decir lo que hace voy a poner un bucle un bucle con un índice que va de 0 a 3 la variable no me gusta el nombre le puedo dar el botón derecho renombrar la variable llamarle y que es lo que a mí me gusta y ahora ejecutar si os vayáis aquí a neopixel más tenéis setpixel color y voy a poner en i rojo neopixel strip show vale vale me voy a esperar medio segundo quiero que vaya rapidito y luego neopixel strip clear venga algún listo que me diga que hace esto el que cual si uno y luego qué hace va de 0 a 3 el 0 el primer led va cambiando el que en distinta vale cada led primero el 0 lo pone rojo la paga se va al 1 lo entiende la paga y así iba dando vuelta vale lo voy a probar y vaya a ver que es verdad pero este no es que quiero que hagáis hacerlo pero no lo vamos modificando no no hay muchas ilusiones que este no va a ser útil porque ya sabéis lo que me gusta a mí en mi vida la imprevisibilidad que pasará que pasará que estoy grabando por favor vale estoy esperando la graduación venga voy a ver si va esto como yo digo voy a ver si va esto como yo digo eh podéis hacer un vistazo 0 1 2 3 0 1 2 3 va esto es una porquería esta a mi no me gusta yo quiero darle espérate que lo voy a poner aquí que me estoy grabando para que lo vea la gente 0 1 2 3 venga pero yo quiero todo rojo todo rojo voy a pulsar vídeo un momento y ahora sigo entonces voy a hacer que cada luz se encienda de un color distinto vale entonces le voy a decir variable voy a crear una variable que se llame color no eh eh establecer color como eh matemática escoge al azar cuantos colores ponemos voy a poner tres colores nomás de 0 a 2 y ahora lógica si si lógica igual hoy si variable color es 0 lo pongo me cago la madre colorado eso está mal parece que me ha quedado detrás si color es 0 que ha pasado ay 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 si color es 0 como no eso lo que pasa ni 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 y flojo duplicar si le digamos si el colo e1 me lo pone verde y si la variable aleatoria sacó lo me ha dado me lo pone azul como el mar azul vale ya está y ya se hace lo que le dé la gana lo voy a probar él me va a poner con lo que le dé la gana como tiene que ser porque le tengo yo que decir color qué pasará qué misterio habrá puede ser mi gran noche vamos a ver si es verdad qué color está saliendo han saliendo los colores aleatoriamente vale ya está este si lo hacéis al